El Toques TV Jalapa, Veracruz El Toques TV No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Y bailando la cumbia En todo el mundo El viejo Marquez Y Marinho Briggs El Toques TV Jalapa, Veracruz El Toques TV Una vez yo me enamoré Fue un amor que me pagó tan traición Le entregué todas mis ganas de amar Y ella no, 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 no lo supo cuidar Y mi corazón Si no quieres saber Ya te marcaré Si me lo dio a tu amor Y mi corazón Si no quieres saber Ya te marcaré Si me lo dio a tu amor Como sufre mi corazón Con el grupo Tampón Y que suena mi corazón Y que suena mi corazón Chichapón Chichapón Say It's La muerte de las estrellas Tu es culpa Y esto es para ti Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos viví Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra se ha escondido Lucerito Porque has perdido Tu raro me canto En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tu raro me canto En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tu raro me canto Es la piedra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu raro con cantos Es la piedra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tu llanto